Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del 4 de copas y el 6 de bastos en el tarot. El 4 de copas representa la apatía y el descontento, mientras que el 6 de bastos simboliza la victoria y el reconocimiento. El 4 de copas sugiere una sensación de descontento y desconexión emocional. Puede indicar una falta de interés en las oportunidades que se presentan y una tendencia a la insatisfacción. Es importante estar abierto a nuevas perspectivas y ver más allá de las apariencias para encontrar la satisfacción y la alegría en la vida. El 6 de bastos representa el éxito, la recompensa y el reconocimiento por los logros. Esta carta indica que se ha superado un desafío y se ha obtenido la victoria. Puede señalar momentos de celebración y elogios por el trabajo bien hecho. Es importante mantener la humildad y la gratitud por los logros alcanzados. La combinación del 4 de copas y el 6 de bastos sugiere que es posible que estés experimentando un periodo de descontento o apatía, pero pronto recibirás reconocimiento y recompensa por tus esfuerzos. En el ámbito amoroso, puede indicar que es importante superar el descontento y las frustraciones para abrir espacio a la celebración, la alegría en las relaciones. En el ámbito profesional, puede señalar que a pesar de las dificultades, se alcanzará el éxito y la admiración por el trabajo realizado. En resumen, la combinación de estas cartas nos recuerda que a pesar de las dificultades y descontento, el reconocimiento y la victoria están en el horizonte. Es importante mantener la perspectiva y la apertura a las oportunidades que se presentan. Gracias por mirar. Gracias por ver el video.